Cuatro de la tarde con cuarenta y nueve minutos. Quiero contarles que Infan, el Instituto de Formación para Adolescentes y Niños Trabajadores, va a realizar un encuentro internacional de infancia que se llama Con ternura, otro mundo es posible, del diez al doce de octubre. Cuando nos enteramos de esto, nos pareció pertinente tenerlos en el programa a nuestros invitados, a los que les voy a presentar en un instante, para hablar de lo importante que es cuidar a la infancia y renunciar finalmente al uso de la violencia con los niños. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué es importante esto en un programa de calidad? Porque si no hay calidad de vida desde la primera infancia, si no le damos un soporte y una estructura a los niños y a las niñas, lo que vamos a tener son adultos endebles. No sé si la palabra es correcta en términos de la psicología, digamos, pero lo que quiero decir es que adultos que no van a ser felices, que no van a ser proactivos, que van a tener una vida compleja y hay que cuidar a los chicos. Bueno, de esto sabe más Alfredo Pérsico, psicólogo especialista en temas de infancia. Alfredo, bienvenido, un gusto tenerte en el programa. Igualmente es un gusto estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Y también está Aladino Valdivieso, él es especialista social del Instituto de Formación para Adolescentes y Niños Trabajadores. ¿Cómo estás, Aladino? Bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos los oyentes de esta radio. Estamos muy felices de estar aquí compartiendo este momento. Bueno, comienzo contigo, Aladino, antes de darle pase a Alfredo. ¿Por qué INFAN se preocupa en particular de la violencia y de los niños? ¿Por qué han puesto el ojo allí? Bueno, es importante reconocer que INFAN viene trabajando desde 1996 en temas relacionados a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y ahora, dentro del marco nacional de la campaña que hemos emprendido en contra del castigo físico y humillante y todo tipo de trato humillante en contra de los niños, niñas y adolescentes, INFAN ve como prioridad abordar este tema porque es uno de los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad y en particular a los niños. ¿Cómo han llegado a esa conclusión? ¿Qué data tienen? ¿Qué estadística reporta esa situación objetiva? Bueno, de acuerdo a los reportes, que son más de 19.000 casos reportados por el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, existen estos casos de maltratos y de violencia en contra de los niños que se dan en todos los ámbitos y en todas las regiones de nuestro país. Es un dato muy concreto a partir de denuncias hechas en el Ministerio Público. Exacto. Correcto. Exacto. Y bueno, la violencia se da en diferentes formas, ¿no? Seguro, seguro. No solo la violencia física, pero también hay otro tipo de violencia como la que podemos reconocer, por ejemplo, en nuestro trabajo que venimos realizando en la ciudad de Iquitos, en las comunidades de Belén, en el río Italia, donde los chicos, a partir de sus propias experiencias, han identificado lo que ellos denominan la violencia a través de la contaminación, por ejemplo, de sus ríos, a través de la misma contaminación que ellos ven en su localidad, que es un tipo de violencia, ¿no? ¿No es así? Y también formas de violencia que ellos experimentan en la relación cotidiana que tienen con su familia, con la comunidad, y en sí, ¿no? Por ejemplo, cuando no se les reconoce a participar y no se les toma en cuenta, eso también es un tipo de violencia. De acuerdo. Entonces, es un tema muy amplio que abarca muchos aspectos de nuestra vida. Seguro, usted es multidimensional. Alfredo, yo usaba la palabra de un adulto endeble, pero quisiera que nos explicaras qué significa un adulto que ha sido golpeado de niño. Me parece muy interesante lo que dices, porque lo primero es que 6 de cada 10 niños sufren de maltrato corporal. 6 de cada 10. Cada 5 minutos está muriendo un niño por maltrato en el mundo. Ok. Entonces, estamos hablando de... La cifra que dijo Aladino es crucial porque es del mes de julio, dado por los CEMS, que son los centros de emergencia mujer, pero ya para el mes de agosto ha saltado de 9.128 casos a 12.015 casos. Ok. Solamente en un mes. Entonces, ¿qué estamos haciendo con las personas, con los adultos que se van forjando en este tipo de relaciones sociales? ¿Qué estamos haciendo de nuestra humanidad, por decirlo así, no? Entiendo. Yo creo que una de las primeras cosas es que naturalizamos el proceso de ser violento con el otro. Nos parece absolutamente coherente plantear y consistente que es el padre y la madre los que tienen el derecho de poder corregir a sus hijos y que si existe algún tipo de exceso que se laven los trapitos en casa. Por lo tanto, el problema de la violencia se remite, sobre todo el castigo físico y humillante, se remite a un contexto privado. No a un contexto en donde todo el mundo tiene que hacer algo frente a la violencia y donde no se puede ser indiferente. Porque un niño no es una propiedad o un objeto de posesión de los padres. Entonces, naturalizamos ciertas prácticas, remitimos al ámbito privado la resolución de los conflictos que pueden existir cuando en realidad hay una asimetría de poder, pues no es que el adulto tiene mucho más poder que el niño. Y en ese sentido tiene un poder formativo que poder utilizar y no un poder coercitivo. Además, el niño no entiende cómo aquel llamado a protegerlo se convierte en su agresor, ¿no? Eso es la clave. Entonces, claro, ahora, ¿qué es lo que sucede con esta razón indolente que se forja en estos adultos que tú llamaste endebles, no? La indolencia nos hace endebles. Nos hace perder el vínculo con la gente. Nos hace perder oportunidades de desarrollo conjunto, compartido. ¿Cómo así? Tú, por ejemplo, le das de alma a tu hijo en ese momento porque te desesperó. Bueno, fue ese instante y ya está. Y luego viene Franco Evita con su canción No Basta y te dice al final de la canción tu hijo ahora es un hombre, ¿no? Ahora más alto y más fuerte que tú. Volteas y el futuro que te parecía que iba a ser ilimitado termina siendo reducido a haber dado la vuelta tu rostro y haberte encontrado con un hombre o con una mujer. Entonces, el presente lo achicas. Lo vuelves inservible en tu vínculo con el niño. No hay ternura. Puede estar mediado por tus impulsos, tu violencia, tu agresividad. No tienes que regularlo. Entonces lo castigas, lo cataneas. Si se te va la mano, bueno, de ahí lo reparas. Pero el futuro se vuelve algo como es muy amplio y no me tengo que preocupar. Ya después veo cuáles son las consecuencias. Entonces, esa es la lógica del razonamiento indolente. Entiendo. Y para cambiar esa lógica, lo que se plantea justamente son reformular los lazos de ternura en donde el presente, el niño, te pueda sorprender. Puedas generar espacios de diálogo, conversación, reflexión, crítica, para que piense y resone y no sea justamente uno de los efectos cuando eres adulto es que ya das por sentado las cosas, naturalizas y te parece que la violencia debe continuar. De acuerdo. Aladino, las cifras que ha dado Alfredo, donde nos plantea que crecen, ¿significa que la violencia crece o las denuncias crecen? Es decir, ¿hoy hay más pegalones que antes? ¿Hoy nos atrevemos a denunciarlo con más libertad? Yo creo que más va por lo segundo, ¿no? Que ahora nos atrevemos a denunciar y a reportar estos incidentes de violencia que hay en nuestras casas, en nuestras comunidades. Y me gustaría un poco enfatizar en lo que dijo mi compañero Alfredo. Por favor, por favor. Porque es cierto de que en realidad mucho, a veces creemos de que la infancia es una etapa muy bonita donde los niños pues están siempre jugando y alegres, pero en realidad hay una parte siniestra que se oculta en las familias. Y es justamente por lo que nuestro compañero Alfredo dice, ¿no? Porque tentamos a que la relación de crianza y de estas pautas de comportamiento sean solo la responsabilidad del padre o de la madre. Pero a veces los chicos, los niños, niños y adolescentes pasan por situaciones de violencia justamente por aquellas personas que supuestamente las tienen que proteger y las que tienen que brindar afecto. Y a veces muchas de esas realidades no se ven, no se visibilizan justamente porque está sometida a este espacio supuestamente privado que es el hogar, ¿no? Pero ahora con las nuevas tecnologías, con las nuevas... Videos, audios, es mucho más fácil de demostrar que hay violencia, ¿no? Exacto. Como el caso de hoy día que nos vivimos, ¿no? De esta mujer que estuvo maltratando a sus tres criaturas. Tú sabes que me negué a ver el video. Me dije, no, yo no voy a ver esto. Era demasiado duro. Sí, es muy duro. En realidad no se puede entender cómo es que una madre pueda actuar de esa forma en contra de sus propias criaturas. Ahora, no quiero ser condescendiente con esa madre agresora, pero sí me pregunto con qué herramientas ha sido educada para poder ella negarse a la violencia, ¿no es cierto? O sea, qué herramientas tiene para construir un lugar de ternura y de afecto. También de pronto ha sido víctima de esta misma violencia, Alfredo. Efectivamente. El tema de los recursos que uno va aprendiendo normalmente son recursos que están relacionados a patrones de crianza. Cómo yo me criaron, cómo yo reproduzco la crianza que tuve. Sin embargo, nadie está echado a perder. Exactamente. Y es un tema que es importante. Además, somos racionales para entender que hay que marcar distancia con ciertas actitudes que vivimos de niños, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, la reflexión y no solamente racionales sino somos seres sentipensantes. Ajá. Pensamos cargados de emoción. Así es. Y nos podemos volver sensibles a la indolencia para poder responder de otra manera a ella. Entonces, ¿cómo generar un cambio? Primero que nada, el tipo de vínculo. Nosotros estamos en una sociedad en la que es como el Internet. Te conectas y te desconectas o el teléfono también. Tenemos que plantear y pensar que no solamente el mundo son conexiones con nuestros hijos o con las infancias o con los seres humanos en general. Son formas de vinculación comprometida. A mí me importas. Realmente me comprometo con tu desarrollo. Pasas por la calle, ves un niño en el suelo que está vendiendo algo y el tema es que el fino hilo que nos une se pierde en la vereda. Seguro. Estamos en ese instante diciendo qué pena y luego ya fue. Seguro, seguro. Pero ¿cómo hacemos que pueda eso estar presente? Tenemos que poderlo incorporar en nuestro proyecto de vida y en nuestros proyectos de acción. Como padres, como familia. Me encantaría seguir conversando con ustedes y les propongo seguir haciéndolo en otra oportunidad porque ya el tiempo me ha ganado. El evento, cuando di las fechas correctas, ¿no es cierto? Sí, el evento que vamos a realizar es el primer encuentro internacional de infancias con Ternura Otro Mundo es Posible que se va a llevar a cabo en la Casa Belén en San Isidro del 10 al 12 de octubre. Estamos ya a la vuelta de la esquina. Información. Vamos a contar con participantes de la India. Vienen de México, Chile, Argentina, Brasil. Entonces es un encuentro internacional y vamos a dar énfasis a estas relaciones interculturales e intergeneracionales para fortalecer esos vínculos afectivos entre el mundo adulto y también las infancias. Estupendo. Estupendo. Ahí estaremos, tengannos informados. Todavía quedan algunas semanas así que podemos todavía difundir algo más. Pueden llamar al 450-2707 o meterse también a la página web www.infant.org.pe Perfecto. Muchísimas gracias, Aladín. Gracias. Un gusto haberlos conocido. Gracias por estar con nosotros.